Don Jesús Castaño cría a Fidel, Carlos y Vicente con valores católicos y conservadores. Fidel incursiona en el contrabando y el narcotráfico. Fidel era catalogado del rambo colombiano. Fidel era todo un gentleman. Él era de habanos, de coñac. Don Jesús es secuestrado y asesinado por la guerrilla. Los Castaño juran vengarse. ¡Vamos a guerrearla! ¡Vamos a pelearla! Los hermanos organizan a ganaderos, comerciantes y militares para enfrentar a la guerrilla. Ellos comenzaron en una lucha ventajosa contra la guerrilla porque ellos no experimentaban la persecución del ejército. La Casa Castaño perpetra miles de masacres y asesinatos en su guerra. Todo aquel que no estuviera con ellos era guerrillero. O sea, una situación totalmente esquizofrénica. Fidel muere y Carlos asume el mando. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Él piensa que está liberando a Colombia, pero el mundo lo está viendo como un criminal. Un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores. Pero cuando se ve acosado, desesperado, el ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo. Financiados por el narcotráfico, los Castaño expanden un ejército de más de 15 mil hombres. No midieron las consecuencias en la medida que ellos dejaban que los narcotraficantes cogieran demasiado poder en las autodefensas. En la cúspide de su poder, los hermanos se enfrentan y como Caín y Abel, uno mata al otro. Y yo pienso que uno tiene que confiar en alguien. El día que ya uno no tenga en nadie en quien confiar, pues qué objeto tiene la vida, ¿no? Esta es su historia. La cúspide de su poder, los hermanos se enfrentan y como un hombre.